El conjunto más lindo para niñas y hoy aprenderás a realizarlo. Iniciemos con el patrón. Hemos cortado las piezas viéndonos del patrón, parte trasera, parte delantera, del pantaloncito, también cortamos la parte del faralao que va al pie, en la parte del ruedo. Al final veremos con más detalle el patrón. Vamos a encarar entonces partes principales para realizar la costura por el tiro. Vamos a utilizar tela acanalada de ribetes, color lila, un color maravilloso. Vamos a realizar esa costura. Hemos realizado entonces costura recta y overlock por la parte del tiro, también overlock en la parte superior. Ahora vamos a colocarle el detalle, el faralao en la parte del ruedo. Para ello realizamos un faralao en forma de disco completo, así, y vamos a cortar entonces los extremos para separarlos y colocar medio disco en cada ruedo. Lo separamos así, de esta manera, y vamos a obtener entonces dos. Fíjense, dividimos entonces el disco completo. Vamos a colocarlo así, encarando partes principales. Realizaremos costurita recta y overlock. Lista la costura, fíjense qué bonito, qué detalle nos queda en la parte baja de este precioso conjunto. Ahora, el paso siguiente es realizar la costura por la entrepierna. Para ello vamos a extender y colocando juntitas las costuras, vamos a realizar entonces costura recta acompañado de overlock. Lista la costura en la parte de la entrepierna. Fíjense que con pocos pasos vamos a realizar este atuendo tan lindo. Vamos a colocar entonces en la parte superior la pretina donde vamos a abrazar el elástico. Por acá la tenemos, tenemos el elástico, ya les voy a indicar las medidas para que les quede igual. Estas medidas para niñas de dos años. 2.5 por 38 centímetros de largo. Vamos a unir los extremos con costura formando un aro y vamos a abrazarlo con la parte superior. De esta manera la abrazamos y sin pesar el elástico pasamos costura recta por todo el contorno. Hemos realizado la costura. Fíjense qué belleza, qué lindura. Está muy en tendencia en los faralaos en la parte del ruedo de este hermoso pantaloncito, el cual forma parte de este conjunto bellísimo y delicado. Vamos a cortar o vamos a ubicar entonces la parte del top, parte superior y parte del faralao. Vamos a separar para realizar entonces en la parte del faralao puntadita alta para alar el hilo y obtener unos ruches al tamaño del top. Lista la costura. Fíjense qué bonito nos va quedando. Realizamos entonces estos faralaos a medida del top. Vamos a encarar las partes derechas. La enfrentamos y vamos a realizar costurita recta acompañada de overlock. Así. Juntitas y costura. Hemos realizado la costura. Ya fijamos entonces este lindo faralao al top. Parte trasera y parte delantera. El paso siguiente es colocar de cara las partes principales para realizar costura por laterales. Muy bien. Hemos realizado la costura por laterales, costura recta, overlock. Vamos a retirar hilos sobrantes. También realizamos costura con overlock por el ruedo del faralao. Vamos hasta este punto. Vamos a colocar entonces los detalles de color blanco. La misma tela acanalada o de ribetes color blanco. Vamos a ubicar esta franja que vamos a colocar en la parte superior. Mide 7.5 centímetros de ancho. Así. Y el largo que vamos a utilizar es el mismo largo de esta parte superior. Fíjense. La doblamos a la mitad y nos queda igualita acá. Vamos a realizar la costura por un lateral para formar un aro. Para ello dejamos un centímetro de este lado. Y para el tirante tenemos por acá las dos franjas que miden 7 por 24 centímetros de largo. Vamos a realizar costura dejando la parte principal hacia adentro y luego vamos a voltear. Esto para los tirantes. Muy bien. Hemos realizado la costura por acá por este lateral de la franja en la parte superior y de los tirantes. Ahora vamos a abrir estas costuras. Doblamos justo a la mitad y nos va a quedar así. Esta es una tela súper suave, muy cómoda y ajusta de maravilla ya que estira. Acá lo tenemos. Vamos a introducir de esta manera colocando juntitas las costuras. Así. Extendemos y vamos a realizar entonces costura recta y overlock por todo este contorno para fijar esta franja acá en la parte superior de esta preciosa blusa tipo top. Parte del conjunto del día de hoy. Muy bien. Hemos fijado entonces esta franja en la parte superior. Así nos va a ir quedando este top con faralao. Ahora vamos a colocarle los tirantes. Ya le hemos volteado. Así. Ubicamos en la parte principal y le vamos a colocar acá justo en la cuarta parte. La mitad de la mitad. La colocamos así. Y vamos a realizar entonces costura por acá. Del otro lado también. En la cuarta parte la colocamos acá. Fijamos con costurita recta. Esto para la parte delantera. Y para la parte trasera vamos a llegar acá con los tirantes de forma cruzada. Justo al centro vamos a cruzar entonces estos tirantes. Llegamos por acá justo en la mitad. Y lo colocamos así. Cruzaditos. Dejando la costura del tirante hacia afuera. De esta manera. En la pestañita que nos queda. Vamos a realizar entonces esa costura. Para fijar los tirantes. Muy bien. Hemos realizado la costura fijando los tirantes. Lo colocamos con costurita recta. Por acá. En la parte interna. Y nos va a quedar cruzadita en la parte trasera. Y derecha en la parte principal. Vamos a colocarle un fajín. Acá tenemos este fajín. El cual hemos realizado costura. Volteamos y cerramos el orificio por donde volteamos. También le realizamos un lacito tipo funda. Vamos a realizar este fajín justo al tamaño de la parte baja del top. Lo vamos a colocar acá. Guiándonos de la costura del lateral. Para realizar costura también sobre esta costura del lateral. Y le colocamos el detalle. Este hermoso lazo lo hemos realizado tipo funda. Con cinto en el centro. Lo fijamos también acá en la parte interna. Para que no se mueva este precioso fajín como detalle en combinación con el color blanco y lila. Este es el top con faralado hermosísimo, suave, cómodo para niñas de dos años. El cual hace juego con el pantalón hermosísimo. Que también acabamos de realizar. Fíjense qué belleza, qué combinación y en tendencia. Ahora sí, los patrones. Para iniciar vamos a trazar entonces los margenes colocando nuestro punto de partida por acá para medir 15 centímetros en la parte superior. Luego vamos a bajar 14 centímetros y hacia adentro medimos 15. Unimos estos puntos formando de esta manera este rectángulo. Le colocamos centímetros para la costura, el doblez de la tela por acá. Esto para el top cortamos dos. Parte trasera y parte delantera. Para los faralados vamos a cortar dos vuelos de 8 por 88 centímetros de largo. Para los tirantes 4 centímetros y 29 centímetros de largo en color blanco. Acá tenemos el patrón del pantaloncito. También trazamos los márgenes como guía base. Colocamos por acá nuestro punto de partida y desde este punto vamos a medir hacia adentro 10 centímetros. Colocando un puntito vamos a bajar con 9 centímetros. Y hacia adentro 10 centímetros. Formando un cuadrado con el doblez de la tela hacia acá. Colocándole el centímetro para la costura. Vamos a trazar las líneas como margen. Colocando nuestro punto por acá de partida. Bajando primeramente para el tiro 18. Luego largo total 15. Hacia adentro 4. Y trazamos esta línea curva. Y esta línea curva para el tiro. Hacia adentro medimos 3 centímetros. Luego vamos a medir 14 centímetros. Luego de este punto hacia adentro medimos 11. Trazando línea recta y unimos estos dos puntos con línea recta para el lateral. Por acá va el doblez de la tela. Vamos a cortar entonces el farolado tipo disco. Para la parte inferior. Y trazamos estas líneas. Primeramente medimos en la parte superior 11 centímetros. Luego medimos 5.5 centímetros. Colocamos un punto. Bajamos con la misma medida. 5.5 y 11. Luego vamos a unir estos puntos con línea curva. Así tipo compás. Con el doblez de la tela en ambos lados. Para luego cortar y formar este precioso farolado para el ruedo del diseño del día de hoy. Espero les haya gustado. Manito arriba y compartan.